Bueno gente que dice, yo soy Juanchi y voy a probar mi habilidades con Jason Voy a jugar una torre sin final Juanchi porque Confío en vos, cara Si Los bichos van aprendiendo a nivel de las cosas que vos hacés, entonces tenés que cambiar de trucos, ve si no te va a bloquear en la forma que precisa, el próximo vas a ver Soy un tipo de pocas palabras Ah si Oh 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 Ah eso no he cedado Hijo de perra Ah Es pa mi abuelita ahí todavía Se ve Estoy lejos Te cagaste Mirá Ahí se muere El Que serán Como no los agarre al cuello Quedo tu tráquea cara Ahí voy El agarre Eso A la cabeza Y te deja aspirando todavía, no? Qué chepapija, ve 13 monedas, opa soy imparable, lleve, 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 me calpé, bien, acceder a Fatality Juanchi, bueno voy a mirar esta porque media Tendré que practicar a otra, bien, bien, primero salió bien, bueno round 2, Scorpion, y se la come, si, primero su cero, ahora Scorpion, a ver que tiene que padecir Estaría legal que le estas cosas opusieran a bichos que notaban como baraca y eso para pelear en contra, con una variación sola Si, yo los quiero igual que Tavano, claro, lo que sea, aunque no los puedas, al menos que puedas pelear contra, ay hijo de Toma, voy a hacerle la que hice contra vos a este, le voy a saltar y le voy a tirar cuchillo, me gasto todo Todo, todo, hombre ahí Carita Mira anda un chafi, allá atrás boludo ¿Tirando un tiro? Tranqui cara Ayudame acá a pegarle un tiro al escorpión Al escorpión ahí, tirarle un tiro al puto ¡Pegar a la perra! Me hicieron pijas No carita ¡Nada! ¡Suscríbete! ¡No me hagas! ¡Jajaja! ¡Suscríbete! 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 Ya está Jajaja ¡Suscríbete! bueno vas a practicar la otra o no? si que mierda bueno gente nos vemos en la próxima pelea bueno round 3 contra la hija del negro estaba a favor ronny está re bueno no dice nada no 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 me diría de ser lo denso Mata Justito se la hice Pegas más con eso de ti Si Y creo que si me golpea Me pueden golpear pero no tirame Ahí vamos Va a ser un brutality A ver Voy a volver a lo viejo y confiable Está igual de divertido Era un negro como el que mataría en una de las películas La de Freddy vs Jason Ah, la de puta Igualito Bueno 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 Bueno